Hola y bienvenidos a esta primera parte de mi diseño de personajes en el que voy a crear la personificación de nuestra nueva idol, Tuchan, que viene a ser una chica joven, animada, creativa, alegre, a la que voy a representar como el icono de la empresa Freepik Company que se vendría a ser Toothpad. Mi idea es hacer a una chica joven con aires animados y una expresividad bastante alegre. He decidido ponerla con el pelo medio suelto, medio recogido y bueno, bien, la personificación residiría en que su gorro viene a ser parte de la manzana. También he decidido incluir en algunas zonas iconos que representen a esta empresa, a esta marca, de esta manera que se llama Reconocible. Y bien, quería también añadirle un par de cosas que pudiesen representar también. El tema de que Toothpad es una plataforma más de diseño en relación a aprendizaje y tal. Es por eso que me interesa ponerla como si fuera una estudiante. Bien, lo primero que he hecho ha sido un boceto muy rápido de cómo quería que fuese ella. Y luego a partir de aquí estoy limpiando más la línea para dejar un lineart muy claro sobre el que poder poner directamente el color sin tener ningún tipo de titubeo. Como hemos estado viendo en las lecciones anteriores, vamos a trabajar los ojos con unas pestañas muy, muy, muy pobladas y unos ojos bastante grandes y expresivos. Y luego ya poco a poco iremos retocando, en el caso de que no nos convenza mucho el resultado final, para trabajar sobre una superficie que nos convenza más. Para el dibujo estoy utilizando un pincel seco de los que vienen dentro de los ajustes preestablecidos del Photoshop CC 2018. Y ese es en un tono gris bastante oscuro, el tono que estoy utilizando para delinear todo el dibujo, el boceto que llevamos haciendo. Así que poco a poco vamos realizando estas líneas. De esta manera también os recomiendo que os hagáis una especie de chuleta a la hora de elegir los pinceles que más os gusten, porque puede que al principio no os acostumbréis mucho, en el caso de que estéis trabajando con el digital, de elegir o de acordaros cuál es concretamente con el que estáis trabajando de una forma más cómoda. En el caso del tradicional, para hacer una línea limpia yo suelo recomendar que se utilicen rotuladores calibrados, que son rotuladores que tienen una punta redonda y no se deforma, y tienen diferentes tamaños desde 0,8 milímetros hasta el más fino que he podido llegar a ver, que es de 0,03 milímetros y dejan un tono bastante oscuro e intenso. La ventaja de este programa es que al realizarlo digitalmente se pueden añadir todas las capas que sean necesarias y también que incluso al entintar con un tono negro y con un pincel de la forma que nosotros queramos que tenga, tenemos que tener en cuenta que podemos borrarlo en cualquier momento y que podemos modificarlo y que gracias a diferentes y diversas herramientas tenemos la posibilidad de cambiar lo que deseemos en cualquier momento. Es la ventaja que yo le puedo ver. Continuando con nuestro dibujo, bueno pues estoy empezando ya a meterle más detalle, he decidido que quiero meter algún tipo de objeto que esté relacionado con lo que viene a ser Tudpad en sí, así que he querido ponerle una especie de pincel, de bolígrafo, de tableta, la pondré más adelante, que esté más asociado al tema tecnológico, y bueno como veis el resultado final está quedando como una chica joven, una estudiante con una sonrisa agradable, los ojos grandes, su flequillo, el pelo recogido, la pequeña boina con la hoja que representa la manzana de Tudpad, y creo que le voy a dejar al final el pelo largo, voy a intentar mejorar un poco el tema de la falda. Vosotros en el caso de que no tengáis mucha idea de cómo o qué ropa es más conveniente ponerle, o en el caso de que no sepáis muy bien cómo funciona el tema de las arrugas en las prendas, podéis coger fotos en internet de tiendas de ropa o bien de modelos o referencias de arrugas, para que podáis tener y haceros una idea de cómo podéis plasmarlo en vuestro dibujo y aplicarlo a vuestro personaje. De esta manera voy borrando lo que no necesito, y añadiendo esas prendas, como por ejemplo ahora la camiseta, como veis le he metido algunas arrugas porque en sí la camisa no va a estar completamente plana, ella está haciendo un movimiento en el que está haciendo una rotación del torso, y hay una ligera inclinación de la cadera que está encogiendo la parte izquierda de su cuerpo, por lo tanto va a haber una arruga o va a haber un pliegue en esa zona. Veis como más o menos nos está quedando ya más limpio, más completo. Voy a añadirle aquí dos chapas que contengan el logo de las otras dos empresas. Y bueno, más o menos tendríamos aquí el lineart limpio. Y la siguiente fase sería comenzar a rellenar con color. Y eso sería únicamente poner colores planos para ver cómo querríamos orientar la paleta que queremos que tenga. Yo voy a sacarle, voy a orientarla dependiendo de los colores que tenga el logo de la empresa. En este caso Toothpad, aparte de rojo y verde, no aporta muchos más, así que voy a tener que ser yo la que añada ciertos tonos para no quedarme corta de ellos. Por ejemplo, algún tono neutro como el negro, el blanco, y bueno, ya es ir añadiendo poco a poco. Y dependiendo de las sombras y todo lo que nos podamos encontrar, pues, en fin. Ahora mismo lo que estoy modificando es un poco el brazo porque no me termina de convencer mucho la postura. Bien, aquí tendríamos nuestro boceto final. Voy a proceder con el pelo, que se lo voy a poner del mismo color que la manzana. Y utilizando, ayudándome de un pincel plano, voy a rellenar todo. Y luego voy a borrar poco a poco cada parte sobrante hasta que nos quede una mancha limpia. Esta puede ser la parte más tediosa, a mi parecer, de trabajar con este estilo de coloreado. Pero es, creo, vaya, a día de hoy no sé si habrá otra manera mucho más sencilla. Estoy segura de que sí, pero es la manera en la que yo lo hago. La manera de ir limpiando el dibujo y poder irlo fragmentando por partes que nos permitan aislarlas y trabajar individualmente sobre cada una de ellas, de forma que no perdamos ningún detalle del dibujo. Y en el caso de que queramos modificar una zona concreta, no perder los detalles trabajados en otras zonas. Bueno, como veis, estoy terminando de rellenar diversas partes, como por ejemplo la piel, limpiando dichas zonas, los ojos, las zonas de los objetos que tiene, por ejemplo, la cabeza, esa pinza, la gorra. Bueno, aquí tendríamos nuestro dibujo completamente plano. Serían los colores particulares que van a tener cada uno de los objetos y cada prenda y en sí ella. Y a partir de esto es sobre lo que vamos a ir trabajando, añadiendo degradados, luces, sombras y diferentes tonos que irán completando el dibujo final. Como veis, es también cuestión de prestar mucha atención y hay que tener cuidado en el caso de que se nos quede algún tipo de color fuera y todo eso. Bueno, lo que he hecho ahora con el pelo ha sido meterle un degradado de un tono morado a uno más claro y luego a partir de lo que os estaba enseñando antes he ido sacando nuestros colores y tal y como veis en ciertas zonas del pelo lo que he hecho ha sido ir aclarando, utilizando tonos más elevados como por ejemplo el amarillo, los naranjas y nos ha quedado un resultado similar a este. He ido aclarando las zonas más oscuras con el tono superior y viceversa. Voy a ir probando, es que al tener el mismo tono el pelo que el logo de la empresa es un poco difícil previsualizarlo si se pone del mismo color. Así que creo que lo voy a dejar en blanco. Vale, lo que estoy haciendo ahora es bloquear la capa del trazo. Como veis está seleccionado el marco de la izquierda superior y esto lo que hace es bloquear la línea de color que pueda tener la capa. Entonces gracias a eso voy cambiando el trazo negro, pues por ejemplo en la zona del pelo le estoy poniendo un tono más rojizo, más oscuro. De un tono rojo oscuro en vez de ser negro directamente. Ahora si os estáis dando cuenta, los ojos los he puesto principalmente verdes. Pero les estoy añadiendo ciertos tonos de azul porque me estoy tomando la libertad de desarrollar todavía más la expresividad y la creatividad para aumentar la mejor estética que pueda tener el dibujo. Como por ejemplo estos brillos en tonos rosas del pelo y fucsias y zonas más oscuras. Si pruebas y queda bien y te gusta el resultado, bueno, entonces no te tiene por qué parar nada. Ahora lo que estoy haciendo es probar diversos filtros para ver si hay alguno que me convence a la hora de aplicárselo al pelo. En el caso de que no voy a continuar, que creo que no, se queda bastante bien tal y como estaba en el principio. Lo agrupo y bueno, voy a proceder a limpiar un poco el resto de las zonas. Tengo que dar color ahora al resto de las partes del cuerpo que no están todavía terminadas, como vienen a ser las zonas de la piel que están sin oscurecer ni nada. Podéis ir poco a poco quizá con alguna imagen de referencia del estilo de coloreado, ya que hay diversas maneras de realizarlo y yo por ejemplo os estoy enseñando la manera en la que yo tengo de hacerlo. Quizá tengáis algún artista favorito que os guste o os inspire a la hora de realizar esto. También la parte del sombreado y el coloreado depende mucho de cada uno, así que la manera en la que os resulte más cómodo y fácil va a ser siempre la más óptima hasta que no os consideréis, hasta que no consideréis vosotros que queréis experimentar o que queréis avanzar con el tema del coloreado. Como veis ahora estoy dando sombra a ciertas zonas de la camisa donde yo considero que se localizarían las arrugas clave, como por ejemplo debajo del pecho tendría que haber sombra sí o sí, en la zona que os he dicho antes de la arruga principal que estoy coloreando ahora, quizá bajo los pliegas de la camisa, en la zona de los hombros, etc. Bueno, como veis esto es cuestión de iluminación. Las iluminaciones que yo suelo hacer son de arriba a abajo y bueno, en este caso lo último que nos quedaría aquí ahora sería completar la falda, que es cuestión de ponerle varias zonas de luz más y bueno, aquí tendríamos a nuestra protagonista, a nuestra chica manga. Este sería el proceso creativo de nuestro primer diseño de personaje. Espero que os haya gustado todo el proceso. Como veis poner especial atención en los detalles es muy importante y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima lección.